Los acuerdos de la Nexo C, esta negociación tiene un tinte diferente, ¿verdad? Porque es un año previo al 2023 y que además la tarifa de Itaipú está calculada, o uno de sus componentes principales de cálculo es la deuda de Itaipú. Que nosotros sabemos en el 2023 se culmina el pago de la deuda, pero ya en el 2022 la deuda se reduce porque partes o componentes de la deuda de Itaipú se finalizan su pago, lo cual hace que reduzca en un porcentaje interesante o importante. Entonces, teníamos la información desde la sociedad civil de que el día de mañana, el 29 de octubre, se iba a abordar el precio de la tarifa, pero no teníamos información por parte del gobierno paraguayo sobre cuál iba a ser la posición paraguaya para el precio de la tarifa. Si se iba a sostener el precio de la tarifa o se iba a buscar, si se sostiene el precio de la tarifa o se busca una reducción mínima, no completa en el marco de la reducción de la deuda de Itaipú, si se iba a generar esta posibilidad de conseguir un excedente económico que nos permita, en todo caso, dos cositas que son importantes. Una, conseguir fondos para el desarrollo nacional, y dos, mantener un precio que nos permita en el 2023 disputar el precio de la tarifa también para la comercialización de la tarifa, de la energía de Itaipú. Entonces, era bastante importante y no había información por parte del gobierno sobre la posición paraguaya, lo que hace o moviliza a la ciudadanía desde los diferentes espacios en los que nos encontramos a sacar posicionamientos públicos y lanzar esta campaña vía redes sociales de que toda la ciudadanía pueda posicionarse a la no entrega, porque cuando no sabemos qué va a pasar, lo que nos queda claro es que no se está cuidando, protegiendo los intereses de todos y todas, ¿verdad? Además, el antecedente con el que tenemos o con el que venimos para el 29 de octubre es que el gobierno de Mario Abdo viene de forma sistemática respetando o cumpliendo con los intereses brasileños en el manejo de Itaipú. Ante esto, se convoca una conferencia de prensa, se las han comunicado y una consigna en redes sociales. Esta mañana, lo que generó, por suerte, y esto que decía al inicio del programa, por suerte el tema de Itaipú genera, por suerte, y por organización, por movilización, genera mucho despertar y hay como un sentimiento de que nos pertenece y que todo y todas tendríamos que defender para que pueda generar desarrollo, ¿verdad? Entonces, también eso generó mucha movilización. Entonces, el gobierno esta mañana, si bien lo hace a través de una conferencia de prensa con el presidente de la ANDE y el presidente de Itaipú, lo hizo antes en medios de comunicación comerciales a través de otros voceros, consejeros de Itaipú, es decir que el día de mañana no se va a abordar el tema de la tarifa, que Paraguay todavía no tiene una posición cerrada y que sigue debatiendo y pone como una ganancia la posibilidad de tener o que crezca el porcentaje de realidades a través de Itaipú. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hasta ahora la única respuesta que tenemos del gobierno de Mario Abdo y de todo su equipo es que Paraguay sigue sin una posición clara, por lo menos pública y explícita, ante el pueblo paraguayo, de cuál va a ser la agenda nuestra, no solo para el 2022, sino para el 2023, lo cual preocupa, al mismo tiempo que tenemos información explícita y clara de parte de Cancillería, sobre todo, le tuvimos a Uclía Acevedo en el último periodo hablando de que las negociaciones con Brasil ya habían empezado y que las conversaciones con Brasil son amenas y fluidas. Queremos saber sobre qué están conversando, porque si no tenemos información y siguen sin dar información de lo que está pasando, lo que nos dice a nosotros, lo que nos da a entender es que por debajo de la mesa se están protegiendo intereses de otras personas, de otros colectivos y no el de todos y todas. Es lo que preocupa. Esto también se da, Gladys, en el marco de que tuvimos en prensa brasileña en las últimas semanas las intervenciones del director de Itaipú, lado brasileño, donde él sí lo hablaba y lo decía explícitamente que la tarifa de Itaipú va a reducir en el 2022 y va a reducirse en el 2023. Tendríamos, y creo que sabemos todos y todas, que Brasil está en este momento en una crisis muy grande energética, están solicitando a su población que reduzca el uso de la energía en horarios, en franjas horarias, entonces no están jugando con cualquier recurso. Itaipú es fundamental en este momento para el Brasil, lo cual lo han demostrado en las últimas semanas y Paraguay, el gobierno paraguayo parece indicar que va a proteger más los intereses brasileños que el interés y la posibilidad de poder recuperar un recurso, utilizar nuestro 50% de energía y de excedente económico para poder producir desarrollo.